Padre, bendito eres tu Señor Eterno, bendito es tu amor en todos nosotros que nos reunimos para orar, para invocar tu nombre. Bendita es tu presencia en nuestros hijos y en nuestras hijas. Te doy gracias porque mis hermanos y hermanas son cada día más bendecidos en su salud, en sus hogares, bendecidas la finanza de mis hermanos y hermanas, milagros creativos en cada familia, en cada hogar. Que se manifiesta en nuestros hijos e hijas la mente de nuestro Mesías Yeshúa. Padre Eterno, te doy gracias porque mis hermanos y hermanas son saludables, tienen nuevas fuerzas, son creativos, están ungidos, revestidos de tu amor. Te doy gracias porque todos nosotros habitamos al abrigo del Altísimo y moramos bajo la sombra del Omnipotente. Aleluya, gracias Padre, milagros creativos en mis hermanos y hermanas, los que no tienen casa de una manera sobrenatural se manifiesta tu gloria, haciendo que mis hermanos y hermanas tengan las llaves y el título de su casa propia, casa nueva. Gracias Padre, gracias Padre, gracias porque nuestros hijos e hijas son intelectualmente bendecidos, gracias porque nuestras hijas, nuestros hijos son guardados, protegidos bajo la poderosa mano del Señor Eterno. Te adoramos Señor Eterno, te amamos, glorificamos tu nombre, gracias Padre, en el nombre de nuestro Mesías Yeshúa. Amén, amén y amén.